La frontera de México con Centroamérica también resentirá la restricción al asilo y la agilización de las deportaciones impuestas por Estados Unidos. Activistas inmigrantes temen un nuevo cuello de botella en la región, con miles de indocumentados varados o retornados. Los activistas atribuyen a las elecciones presidenciales de Estados Unidos la nueva medida de Joe Biden, que permitirá deportar a quienes no superen estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. Esto, según los expertos, representará un caos para Tapachula, porque dentro de los próximos cuatro meses se espera el mayor flujo migratorio del año, que además se sumará a los retornados desde Estados Unidos que el gobierno mexicano manda a la frontera sur. Estas medidas son inhumanas, o sea, por cuestiones políticas o por lo que sea, cuando sabemos que el presidente Joe Biden se encuentren aprietos porque el 80% de la población norteamericana o el electorado está enfadado porque no ha hecho nada con la migración y ha dejado crecer este problema a niveles y a crisis humanitarias que realmente no son ni beneficiosas. La incertidumbre para los migrantes crece porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos que deporte directo a los indocumentados a sus países en lugar de a México, aunque ha prometido cooperar incluso con vuelos para retornarlos. No, demasiado complicado, hemos pasado de todo, de todo, a la travesía de los países que hemos pasado, hemos pasado de todo. La noticia causa desánimo entre migrantes varados en Tapachula, donde ahora se debaten entre seguir el camino a pesar de todo o buscar una oportunidad en México.